Me ha tocado sentir el respeto de una de las personas que más admiras, que más con la que creciste escuchando, Rubén Albarrán de Café Tacuba. Me pasó algo bien bonito con él en Hermosillo. Yo fui a verlo, obviamente sabía que él iba a estar, él se iba a presentar con un show de DJ y ellos apoyan mucho la comunidad de Los Seris, una comunidad indígena. Y yo me empecé a involucrar en ese rollo por mi carnalito Isaac. Isaac fue para allá, Isaac nos conectó con Rocco Pachucote. Rocco Pachucote, pues es una institución, es una leyenda de la maldita vecindad, es una leyenda del rock en toda Latinoamérica, toda la música iberoamericana. Y Isaac, con su talento, consiguió este feat y me invitó al feat. O sea, soy parte, todavía no ha salido, te estoy spoileando algo que no sé cuándo va a salir esto, pero a lo mejor va a salir primero esto que la canción. Sí, igual como tú me dices. Porque no hemos grabado el video, no pasa nada. No hemos grabado el video, pero pues a fin de cuentas es publicidad, le estoy haciendo publicidad a algo que va a pasar porque la canción ya la tenemos grabada. Uy, me están hablando. Ahí está, ahí está. Ahí está enfrente. Ahí, ahí, ahí. Ya tapeo, please. Quítame la ché. Sí, ya quítame la... Digo, el jugo de manzana. La manzanita. ¿Qué te estaba diciendo, carnal? Ah, la rola, la rola esta que grabaste con uno de tus ídolos. Uno de ellos, no, no, con Rubén, o sea, me tocó coincidir, conocerlo, el conocerlo, el sentir el respeto, eso que te digo. Allá en la... Y con Rocco sí es tener el feat, bro. O sea, eso es algo de lo más grande que me ha pasado en la música. Tener una canción con alguien que tú creciste escuchando, que te gustan sus canciones, alguien que admiras, que respetas. Y lo que te digo que me pasó con Rubén fue bien bonito porque, haz de cuenta, nosotros llegamos al evento y no íbamos a cantar el evento que ellos tenían, pero llegamos bien tempranito. Yo no me quería perder nada, bro, porque quería a ambos conocerlos. A uno porque ya tengo la canción, teníamos la canción grabada con él, y al otro porque es de las personas que yo más admiro, aunque muchos dicen, no, a mí no me gusta como canta el de Café Tacuba y... Sí, pero creas o no, hizo un movimiento, o sea, es un antes y un después. Es una leyenda, bro. Sí. Es una leyenda viviente, esos dos son leyendas vivientes del rock. Es como el elote me dijo, oye, pues no somos raperos. El elote es una leyenda, mi carnal. No somos raperos, no somos músicos, pero tenemos este gremio que hicimos un movimiento a raíz de... Hicimos un movimiento. Y de hecho, es un movimiento que cabe agregar que el movimiento del elote llega hasta Obregón y está muy involucrado en Obregón. Antes el internet llegó a ser viral en toda la nación y llegó a salir en revistas de un alto calibre estadounidense en el género, la del rap, bro. Él la tenía bien clara, bro, y muchos años, y un trabajo, y una inteligencia muy dura a la hora de hacer canciones. Él estaba adelantado. En mi ciudad estaba el flow. Exactísimo, está bien. En mi ciudad, mi ciudad es la ciudad del flow. Estaban los reyes de la lírica, OMAW, gente con mucho flow. Pero que vengo a cantarle, venga, venga, mucho flow, mucha velocidad, mucho flow muy bonito. Pero el elote tenía las barras, las frases... Y el trasfondo, la manera de hacerlo, la colaboración... Y la inteligencia de ser esto que te digo, periodista de la calle. Un narrador perfecto del libro de la calle, de la vida de la calle. Narra a la perfección la calle. Ah, y te digo, ya para concluir con aquello de que también conocer leyendas, por ejemplo, también camarear con el elote. Es una leyenda y camarearlo, algo bello. Sí, el mejor episodio. Algo bello, algo bello. No, la neta, no me ha tocado estar fuera de aquí, pero cuando vino aquí al programa, yo dije, no mames. Respeto y admiración siempre. Me aventé dos horas con él, güey. Buenísimo. Increíble, güey. Me sentí muy bien. Yo lo sigo escuchando y sigo escuchando las rolas del 2000 y camaleones y todo eso. Yo me traumé con la rola de Yo Soy, güey. En la de camaleones. Porque dije, así, repito, güey. Me pasa muy rara vez. Para mí, un artista que tenga... O sea, como que el filtro mío para que realmente conecte yo con un grupo o con un artista es que pueda echarme un disco completo. Completo, exacto. Y me deje con ganas de escucharlo otra vez. Sí, que puedes correr algo y que digas tú, ah, lo quiero volver a escuchar. Eso es lo verdadero. Buena esa porque ya la gente ya no escucha discos, eh. Déjame decirte. Pero yo soy bien asqueroso, güey. Sí, escucho un disco así en repeat unos tres meses. Fácil de repetir. También del disco, pues. Me enamoro y cuando me enamoro de algo no lo quiero quitar. Sí, y eso pocas personas lo tienen y el elote lo tiene a sobra, güey. Se les sale por los poros, güey. Escucharlo y escucharlo. Eso está bien chilo. Ah, nomás para cerrar con lo del Rubén. En ese evento. Sí, ya el elote. Chilo, carnal. ¿Te gustó? Sí, no. No, no, que escuchen al elote. Chilo el elote. Nos vemos a la próxima. Dos por uno, güey. Ya sabes dónde encontrarme, carnalito. Pero sí, recomendación. Igual, güey, línea 16 cuando fue el elote ya para cerrar. Se rifó. No, vayan a checar todo el contenido en esta machinona. El, el, el vinchelo. Me he puesto, me he puesto machín con él, fiesta. He estado conviviendo con él y conocer la persona también. Saber que tiene una cura vinchila, güey. O sea, saca muy, muy inteligente. Una cura inteligente también, pero de calle. Inteligente en la calle, bro. Inteligencia. Es el licenciado en la calle ese. Trae licenciatura y maestría y posgrado y doctorado en la calle de este carnal. Y se la sabe todas, todas, mi carnalito. Y así son estos vatos que te estoy platicando. Rocco Pachucote, Rubén Albarrán. Son leyendas de 30 años en la música, te gusta. Traen carreras de 30 años. Y carregas bien hechas. Bien hechas. Hay gente que a lo mejor tiene 30 años, pero pues no. También manteniéndose ahí. Manteniéndose sin, ¿sabes? En esa escena que es de ellos, que es del rock alternativo y de la música alternativa. Que se hayan decadencia también. Se hayan decadencia. Y mantenerte está muy cabrón. Pero sigue siendo ellos, pues. La decadencia a ellos, yo creo que no, sí, no creo que les haya afectado tanto. Porque ellos son de festivales, de tocar fuera en otros países. Es de que si tú andas allá en Alemania, en Australia, no sé. Y va a tocar Café Tacuba. No más por ser Café Tacuba, vas a ir. Y tienes un amigo mexicano. Y el amigo mexicano también nos va a invitar. Sí, porque lo que decíamos ahorita. Tener con quien compartir algo. Exacto. Es más reconfortante que otras cosas. Que irte solo, pues, al concierto. Entonces, aunque no te guste Café Tacuba, tú sabes que hay gente ahí. Te vas a pasar chilo. Sí, pues ya sabes, Franco Scamillo, cuando hizo su primera gira mundial, que fue a Japón. Así la trozó, ¿no? Pues imagínate en Japón, güey. Carnal, eso es otro rollo también. O sea, en Japón, la gente... Mi respeto para ese, bro. La neta, sí. En Japón, la gente que es latina, pues decía, ah, pues vamos a juntarnos y vamos a ver a Franco Scamillo porque va a venir a Japón, güey. Y te digo lo de Rubén y el poder de la música. Ya va a concluir, pero... Sí, güey. O sea, tiene un poder enorme la música, bro. Un poder de conexión. De eso es lo que les quiero hablar. Y perdón que te corte un poquito el rollo, pero quiero cerrar con eso para que se entienda el poder de la música y la conexión que hay en ella. Como te digo, llegamos temprano al evento y nos tocó ver que se estaban repitiendo los shows. O sea, vimos shows y al ratillo los empezaron a volver a repetir porque la gente empezó a llegar tarde. Y una persona de que iba a dar show, de ahí de la comunidad indígena, se había enfermado y no podía cantar. Y entonces yo le pedí quebrar a una de las organizadoras. Le dije, vengo con este compa, representa a la vecina de las culturas indígenas. No nos podríamos aventar en un palomazo y como sea. Le digo, ya vi que están repitiendo los mismos de estos. Le dije, no sé si hay gachanza. Déjame platicar ahí con el organizador. Simón. Útala que eso es todo. Le dije, vamos ahí. El Rocco. No había llegado ni el Rocco ni el Rubén. No los habíamos visto. No habían llegado al evento. El evento era chico en un barcillo, ahí de hermosillo. En un bar, no recuerdo cómo se llama el nombre del bar, pero un bar pequeño al aire libre, así con techo. Estaba muy bonito todo porque es de las comunidades indígenas y andaban ahí con como la salvia seri que ellos le llaman, esparciéndola entre el público. Creo que no se aceptaban menores, creo, por algo así. ¿Sabes cómo? O sea, no te pones bien loco, bro, pero te relajas. Sí, entras en un trance, ¿no? En el olorcito ese, te relaja. Pues es como un incienso de ellos, es un incienso. Y andaba así una muchacha por ahí. Entraía gente. Está bien bonito todo. Estábamos sintiendo la vibra, esa conexión que te digo que tiene lo ancestral. Porque son cosas ancestrales. Y es música ancestral, danzas ancestrales también. Que se van presentando de generación en generación. ¿Puede contestar en llamada acá? Es que me va a ver muy acá, pero es mi publicista. Tengo que hacer entrevistas, así. Estoy trabajando machine publicidad. Entonces, lo voy a contestar de volada nomás. Sí, vamos. Un segundo. Gracias a Dios, tenemos un buen equipo de trabajo. Y que se preocupa por uno. Eso es algo que yo agradezco de mi disquera, de mi editora, de mi... Así suena, de mi manager Dani, de la libertad creativa. Y que se preocupe por uno, que quieran hacerlo crecer. Sí, sí mencionan mucho eso, que la libertad creativa es lo primordial. Que inviertan. Para que tú puedas hacer lo que tú quieras. Que lo hagas relajado. Ah, y ya para concluir eso. Sí, para seguir concluyendo. La estoy saboreando y pasan cosas y nomás no llego al meollo. Dios plan. Al poder de la conexión de la musical. Dios, carnal. Cómo te ofrece vivir esas cosas que no te imaginas. Eso es lo más bonito que pueda pasarte en la vida. Cuando vives cosas que no te imaginas que puedas vivir. Y eso nos pasó. O sea, nosotros no íbamos a cantar ahí al evento. Íbamos con la onda de fans, pues, de conocer estos datos, de camarear al roco. O sea, el Isaac ya tenía palabreado al roco. Hicimos la canción y ni siquiera lo conocíamos en persona, bro. Por el poder del internet y el poder de la música. El Isaac le gustó el proyecto, al vato le gustó, se montó. Hicimos la música, empezaron a grabar unas trompetas por allá, no sé dónde. ¿Sabes? Ahora con el internet, cómo grabas las cosas por separado. Se envían secuencias y ya se hace algo muy bonito. Y qué loco que ahora sí sea, pues, la música, bro. A través, es digital, pues, análogo digital. Y entonces ya íbamos con esa viada al evento. Nos dan la oportunidad de cantar. Salimos por la guitarra al carro de Isaac y salimos ahí como que a agarrar aire, a prepararte, ¿sabes? Para decir, ¿qué vamos a tirar? Pues una rola, me dieron chance de una rola. Una rola, bro. Pues, ¿cuál? No, pues la más prendida le dije yo. Hay que tirar el coyote, que es la rola que tenemos con el roco. Pero era nomás con la guitarra, pues ahí la otra rola ya está grabada bien perrón, con batería, bajo, guitarra eléctrica, trompeta, todo el sabor, machín, saxofón, todo lo... Algo bello, gente, que la vayan esperando ahí. A la gente que le gusta la música ska, aquí en Mochis hay una gran movida de música ska, de música alternativa, de rock. Entonces, esa rola va a ser clave en nuestras vidas. Y si Dios lo permite que se grabe el video y todo eso, más todavía porque va a ser canción y video con una leyenda, como lo es el roco. Le tenemos fe en que eso se dé. Estamos ahí planeándolo. Tú sabes, es difícil juntar a tres personas que tienen sus tiempos diferentes, sus oficios. Y también a una leyenda. Que una leyenda esté para ti, que gracias a Dios ya estuvo para nosotros puesto al grabar, mandarnos las voces. Entonces, eso para mí ya vale más que todo. Y en este evento que te digo, antes de subirnos a cantar, nos salimos ahí, como te digo, y vimos a un morro que ya había cantado en la esquina con su guitarra. El morro ya había cantado ahí en el escenario, pero allá afuera se salió del evento y en la esquina, en la calle, cantando ahí con la guitarra. No, 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 era de noche. Él cantando porque le gusta cantar. A Fabricio, le mando un abrazo a mi carnalito Fabricio de la comunidad CERI. En ese momento no lo conocíamos, pero ya lo habíamos visto en el escenario. Y dijo el Isaac, le voy a pedir una púa a la acá, a ver si me hace el paro. Y resulta que el Fabricio estaba cantando y estaba una morra ya mayor ahí con él, una señora ya grande. Y vi que estaba fumando. Y dos por uno, dije, te le pides la púa. Y yo voy, calmo los nervios ahí, dije. Y llegué y sí, y pues me puse ahí y empecé a cantar con el Fabricio mientras el Isaac afinaba la guitarra y ahí estaba haciendo sus detalles. Yo ya estaba ahí con el Fabricio, ese que no lo conocía, porque estaba cantando canciones muy bonitas. A mí me volvió loco tu forma de ser. Sí, y ya. Oh, yo no sé. Canciones de los Zapson, así. El Morro, Fabricio, cantando eso y luego de repente empezó a cantar. Cantamos esas dos primero y ahí en la esquinita, bro, afuerita del evento. Y de ahí empezó a cantar Tragos de amargo licor. En este rincón, Tragos de amargo licor. Y en eso estábamos, el Isaac ya se nos había acoplado, que es mi carnalito también, que también canta bien hermoso. Ya se nos había acoplado, entonces ya estábamos allá tres voces cantando en la esquina. Y el Isaac lo tenía así enfrente de mí, así como estás ahí, y yo estaba de espaldas al evento, al edificio. Y me dice el Isaac, me hace así una cara de, así de sorprendido, de mira para atrás, me dice. Y volteo para atrás, carnal. Y está Rubén Albarrán acá diciéndole como, échenle, así como echándonos porras, carnal. Desde el otro lado de la ventana, así pues de adentro del edificio. Él estaba ahí como que en un espacio donde los, como el backstage de ellos. Que en realidad pudo haber sido una oficinita de ahí, del bar, no sé qué sería. Y verlo, carnal. Tú, la persona que más admiras, te está echando porras, bro. Una de las personas, o sea, no, la persona que más admiro es mi mamá. Retiro la verdad. Pero uno de los artistas. Sí, uno de los artistas. A mí no gusta llamarles ídolos. Yo no, como dice en la Biblia, los ídolos no tienen poder. Y a veces te pasa eso de que haces muy grande a alguien. Y eso puede ser dañino tanto para tu salud, como para la persona que lo estás tratando de idolatralizar. Sí, pero o sea, socialmente la palabra ídolo es como que está ahí, pues está arriba. El estándar está más alto todavía. Pero o sea, es ese personaje con el que tú creciste, que admiras, que le tienes un profundo respeto y cariño a su música y amor y te ha acompañado desde tu infancia. Yo me gastaba un peso, carnal, en la rocola del campo, porque allá ponías la música en una rocola en la tienda. Feriabas, me feriabas de peso para jugar a maquinitas y para echarle a la rocola la rolita que te gustaba. Yo ponía como Te Extraño de Café Tacuba o la Chilanga Banda de Café Tacuba. Con un pesito ponías tu rolita. Y cuando iba el maquinero y dejaba créditos en las maquinitas y créditos en la rocola, pues era el mejor día de tu vida. Y tenías suerte de que te haya tocado estar en la tienda, la verdad, el maquinero, porque dejaba juegos gratis y música gratis ahí para poner. Entonces, imagínate eso todo lo que sentí, bro. Todo lo que sentí justo antes de subirme a cantar. O sea, si todavía me acuerdo y me vuelven a dar ganas de llorar, bro. Lloré felicidad. Lloré felicidad verdaderamente porque para mí eso es un mayor logro. Y ni siquiera estaba cantando una canción mía. Ni siquiera estaba, ¿cómo tú dirías? No lo estaba haciendo forzado, pues. Sí, o sea, no era formal, pues. No. Era simplemente un botaneo. Y no lo estábamos haciendo por aparentar, por llamar la atención. Lo estábamos haciendo de corazón. Porque amamos la música, porque amamos estar cantando, amamos el sonido que produce una guitarra, las cuerdas, que te hacen sufrir, te hacen sentir, que te hacen vibrar. Amamos eso y esa conexión infinita que tiene la música, por eso te digo, el poder de la música es infinito. Y si tú le pones corazón, le pones amor a esa música, solamente Dios va a poder parar esa música y pararte a ti en cualquier cosa que hagas. Gracias.